Hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante de salud y es el parvovirus, esa enfermedad viral que afecta a los cachorros o también puede afectar a los adultos y que puede resultar letal. Para profundizar en este tema, hemos invitado al médico veterinario Israel Angulo y a un criador experto en la materia, que es el ingeniero Fernando de Barro, del Criadero El Barroqueño. Israel, cuéntanos un poquito sobre en qué consiste esta enfermedad. El parvovirus es una enfermedad viral que ataca principalmente a los cachorros sin descartar la presencia de este virus en perros adultos, pero más que todo en perros de 1 a 6 meses de edad normalmente podemos encontrar este cuadro viral. Es importante resaltar que es una enfermedad mortal, casi siempre mortal, en un porcentaje alto en los cachorros y es muy complicado tratarla. Ok, en cuanto a los síntomas, uno de los síntomas principales con que comienza el cachorro es el vómito. El vómito es el inicio de la presencia de este cuadro viral. Después del vómito... ¿Ese vómito, perdón, viene acompañado de algo? ¿Cómo es ese vómito? El vómito normalmente son profusos, ¿no? Comienza con que no toleran alimento. El perrito empieza a vomitar aquí, allá. Después vemos que las heces tienden a ser más blandas, amarillentas, grisosas, ok, con un olor metálico, un olor fuerte, muy desagradable. Y ahí hay que volar al veterinario. Porque un cachorro se deshidrata muy rápido, ¿no? Muy rápido. Ese es el primer cuadro, la deshidratación por los vómitos constantes y la diarrea. Ok. Después de esta diarrea, de ser amarillenta, grisácea, pasar a ser sanguinolenta. Y ahí estamos hablando de pleno cuadro viral. Israel, cuéntame una cosa. Vamos a hablarle un poquito a la gente. ¿Cuáles son esos síntomas que, digamos, nuestros televidentes puedan reconocer y puedan decir, Conchole, mi perro pudiera tener y qué debe hacer en el momento que vea esos síntomas? ¿Cuáles serían esos síntomas? Antes de contestarte eso y hablar sobre los síntomas, quisiera destacar algo importante. El cloro, el tema del cloro, de los cuidados al uno entrar en las perreras. O sea, el cloro es el único elemento que puede controlar o aislar, eliminar a esta cepa viral. Ok. Es importante que la gente... Tengo que saberlo usar porque si se usa, inclusive... Digamos, si se exagera también puedes intoxicar al perro y empezar... Sí, el perro con otras características, ¿no? Sí, las diluciones de cloro. Claro. Lo importante es que las diluciones de cloro muy pequeñas ayudan a evitar que se difunda o se transmita a otros animalitos o sitios este virus. Fernando, cuéntanos un poquito, ya como criador, que maneja muchos cachorros, que tienes mucho riesgo, no tanto por el criador en sí, sino porque puede venir alguien que va a ver tus cachorros. Cuéntanos un poquito tu experiencia en esta materia. Claro. Con mucho gusto, Eduardo. Bueno, en efecto, el tema del cuidado que debemos tener nosotros los criadores con respecto al parvovirus se refiere a que definitivamente sabemos que el parvovirus es altamente contagioso y como ya, por supuesto, dentro de mi criadero particularmente, en algún momento he tenido episodios de este tema, de este tipo, tenemos una serie de medidas para tratar de que esto no ocurra. Una de las primeras cosas es que cuando, por ejemplo, van al criadero y van a ver, por ejemplo, las camadas, uno tiene sus cachorros... Claro, porque alguien va que está viendo cachorros... Claro, ¿qué es lo primero que pasa? El que va a ver un cachorro quiere tocarlo. Claro. Es lo natural, porque son muy bellos. Ay, señor, quiero tocarlo. Entonces, ¿qué se debe hacer? Normalmente, aunque sea un poquito antipático, tú le vas a decir, mira, no debes tocarlo, porque en tus manos, sin quererlo, puede haber un contagio de algo. Entonces, eso es una primera medida de entrada, eso es una medida con respecto a terceros. Los otros tipos de medidas que nosotros tomamos para... Quisiera interrumpirte un segundo. Es importante eso que tú estás diciendo, pero no solamente con el contacto de las manos. Se ha demostrado que el virus tiene la capacidad de trasladarse de un sitio a otro en la ropa, en el calzado, ¿ok? Sencillamente, en los mismos platos, de perro a perro, se puede transmitir esta enfermedad. Fíjate tú, Tania, es así que nosotros, por ejemplo, nosotros en el criadero, en la zona donde tenemos, que llamamos maternidad, donde tenemos los cachorros, tenemos unas bases de cloro, para de manera tal que cuando entramos a la cachorrera, pues tiene que pisar en el cloro para tratar de matar los virus, y entonces tú entras a la zona de los cachorros, y bueno, por lo menos esa parte, tratar de evitarlo un poco. Muy interesante este tema del parvovirus. Vamos a ver unos testimonios que tenemos de unas personas, pues, cuyas mascotas han padecido la enfermedad, algunos se han salvado, otros lamentablemente no, y después de estos testimonios vamos a comerciales y seguiremos con mucho más de este tema tan importante. En cuanto al síntoma del parovirus que le dio a Yerico, fue repentino, definitivamente fue de la noche a la mañana, amaneció con diarrea y vómito, se actuó de inmediato, se llevó al veterinario, se le hicieron todos los exámenes, no se detectó, sino un cuadro bacteriano a nivel de estómago, después se le hicieron los exámenes para el parovirus, y se detectó el diagnóstico, fue parovirus, bueno, se le hizo de tratamiento de inmediato, pero lamentablemente el pepón no duró, duró tres días. Compré un cachorro de raza pitbull a un particular, lo llevé a mi casa, luego de varios días empezó a presentar unos síntomas de vómito, diarrea, diarrea con un poco de sangre, enseguida lo llevé a mi veterinario de confianza, luego le practicamos varios exámenes, el cual arrojaron que era positivo al parovirus, empecé a investigar un poco sobre el parovirus, es una enfermedad realmente fatal, luego de que el veterinario me aconsejara internarlo, lo dejamos en tratamiento, pasaron los tres primeros días en tratamiento, luego del cuarto día fue que empecé a ver un poco de mejoría, y al quinto día el cachorro reaccionó positivamente al tratamiento, lo cual fue un alivio para nosotros y luego nos lo dieron de alto al sexto día. Continuamos con más sobre este tema tan interesante del parovirus, bueno como pudimos ver en los testimonios, afortunadamente hay cachorros que se pueden salvar, otros lamentablemente no, pero llama mucho la atención que un perro adulto con todo su plan de vacunación también padeció de la enfermedad y lamentablemente falleció. Doctor, ¿esto ocurre por qué? Bueno, mira, es importante destacar de que este perro adulto que falleció, pudo haber sido, la cepa del parovirus tiene la capacidad de mutar, de cambiar su estructura viral y sencillamente no responder a las vacunas anteriores o viejas. Entonces, ahorita, hoy en día tenemos que usar vacunas que estén actualizadas con las cepas virales que están existentes ahorita, tanto en Venezuela como en el resto del mundo. ¿Y cómo debe ser? ¿Cómo debe ser ese, digamos, vamos a hablar del plan de vacunación? ¿Qué hace una persona? ¿Compró un cachorrito o adoptó un cachorrito o le regalaron un cachorrito? ¿Qué debe hacer? Bueno, primero, antes de que todo, apenas reciba al cachorro en casa, apenas ese cachorro esté en la familia, se le recomienda que lo lleve a su médico veterinario de confianza. Eso es fundamental para garantizar la salud de este cachorro. El veterinario es el que le va a decir, mire, si necesita vacunas, no necesita vacunas. Hay que hacer antes que todo el veterinario debe responsablemente recurrir a la hematología como herramienta fundamental para el diagnóstico o la presunción de algún problema en este cachorro antes de vacunar. Sí, para que el cachorrito verificar que está en buenas condiciones, porque si le aplicamos la vacuna y no está en buenas condiciones... Fíjate tú, Eduardo, incluso yo, por ejemplo, cuando en algún momento vengo un cachorro, yo la primera recomendación que hago es que el día, si es posible el mismo día o el día siguiente, el cachorro va a ir al veterinario. ¿Por qué? Porque en los criaderos siempre puede haber presencia de algún tipo de bacteria, algún tipo de cualquier tipo de enfermedades. Entonces, yendo al veterinario inmediatamente, las puede detectar a tiempo y salvar cualquier cosa que pudiese... Claro, porque en todas las carreras no todo vomita el parovirus. Fíjate tú, yo lo llamo reseteo del cachorro. No, no, usted tiene que resetearlo. Resetearlo significa cero kilómetros. Y cero kilómetros se lo va a dar el veterinario. ¿Y cómo las vacunas? ¿Cómo es el plan de vacunación? ¿Cuándo comienza la vacuna? ¿Qué día? ¿Cuántos días ha sido? El plan de vacunación siempre es muy particular de cada veterinario o cada institución veterinaria. Siempre es destacar que se cumple con tres o cuatro dosis de vacuna séxtuple. En este caso podemos comenzar con la norivacu o con la vacuna triple canina. ¿Y hay una de cachorro? Esa es la que me refiero, que es como una triple, la pupi, que lo comenzamos a partir de la cuarta semana de edad. A partir de esa edad es que colocamos esa vacuna. Luego, cada tres semanas, colocar una dosis de séxtuple o una vacuna completa. ¿Verdad? Es importante resaltar vacuna completa actualizada. ¿Ok? Con las cepas virales actualizadas. Y es un sitio responsable. Es un sitio responsable. No es que vaya al señor de la esquina que tiene vacunada y que no sabemos si realmente esa vacuna cumple con la cadena de frío. Ok. Ya ese sería el plan de vacunación completo. Ok. Y una pregunta. ¿Por qué hay que vacunarlo tantas veces? Porque yo veo que tres, cuatro, cinco vacunas. Esa es la razón del cachorro de vacunarlo de tres a cuatro veces. ¿Ok? Es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que contrarrestar los anticuerpos maternos y darle anticuerpos vacunales. Hay un problema, hay un problema muy grande que es la cantidad de venta de cachorro totalmente irresponsable en muchos sitios. Esos pobres cachorritos no tienen ningún tipo, digamos, de control veterinario ni de ningún tipo. Y muchas personas se han visto afectadas que compran el cachorro, lo llevan y después gastan muchísimo dinero tratándole de salvar la vida porque no es un objeto. Después dicen, bueno, te lo cambio, pero no es un objeto. La gente ya está encariñada. Entonces, ¿qué recomendación, doctor, le puede dar a esas personas cuando van a comprar o adoptar un cachorro? Estudan y se asesoren con su veterinario de confianza de manera de que no sea traumática la experiencia de envejecer algo tan bonito, de tener un cachorro, un miembro más en la familia. Porque eso es lo que significa incorporar un cachorro a la casa y no sea una experiencia traumática y de sufrimiento, sobre todo para los niños de esa casa. Fernando, ya estamos terminando el tiempo aquí como todos sabemos. Fíjate, tú estás hablando de recomendaciones. Sí, ahí te diría ya para concluir qué le puedes recomendar tú. Fíjate, tú una de las recomendaciones más importantes, y ya estoy hablando como criador, es que si usted va a comprar un perro de raza o de algún tipo de perro, pues tratar de acudir a criaderos especializados. Estos criaderos normalmente son criaderos muy ordenados en todo este tema, porque son criaderos que su reputación depende de su venta, de su calidad de cachorro y de dar cachorro 100% sano. Son criaderos que te van a responder en el momento de cualquier que pudiera surgir por una calidad de vacuna o cualquier razón, van a responderte perfectamente, o bien con tu dinero o bien con un cachorro nuevo. Israel, un mensaje final a nuestro televidente. Bueno, el mensaje que yo le quiero dar a toda la familia que decide tener un cachorro es que sencillamente acudan a su veterinario de confianza. Cumplan las recomendaciones que le da a su veterinario. El veterinario no le hace recomendaciones por hacérselas, sino que sencillamente... Sí, porque la gente muchas veces piensa que le quieren sacar dinero. ¡Hale un examen de sangre, coño! Para eso es muy importante lo que está diciendo. Sino que sencillamente, que creen una conciencia que un cachorro es un ser vivo, puede enfermarse, y todo tiene que cumplir un protocolo médico que tiene su razón de ser. Pregúntele a su veterinario con toda la confianza, que él siempre va a tener una respuesta para todas sus inquietudes. Bueno, muchísimas gracias por esa información tan valiosa. Estoy seguro que los televidentes se lo van a agradecer. Y bueno, esto fue todo con el tema del parvovirus y vamos con mucho más de Aventura Animal. Compartir con mi mascota Aventura Animal ¡Gracias! ¡Gracias!